Quizás también cuánto yo más me divertía Quizás me despecie aquello que me divertía Hoy sé que firme fui y afronté ser como era Quase, ¿y estás conmigo? Sí ¿Has conmigo? Sí ¿Has conmigo? ¿Has conmigo? Si es que río Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Es que si lloré también al rey ¿Qué tan puedo seguir hasta el final? ¡Y ahí no te va! ¿Qué tan puedo seguir hasta el final? ¡Caculata! ¡Gracias! ¡Caculata! Este, bravo, 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 perfecto.